Puede ser una cuestión excepcional, excepcional, porque supone un drama y supone un problema general. No, pero quiere decir que gente que es legalmente en España, en principio, ¿qué problema hay? Bueno, pero ¿cuánta es la inmigración legal? Un número también... No, la que determine en todo caso. Ah, 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 pues ahí vamos. O sea, que esto de que todos estamos a dordo de la inmigración, pues oiga, depende de cómo y de para qué. Y de si esa inmigración, precisamente, va a beneficiar al gran capital para no subir los sueldos de determinados puestos de trabajo que se pueden cubrir, como los 150.000 puestos de trabajo que ahora en España no se cubren, porque hay determinadas corporaciones que no suben el sueldo y que lo que buscan es inmigración masiva que cubra puestos de trabajo con salarios de miseria, pues yo, desde luego, en eso no voy a jugar a favor. Bueno, lo que habrá que hacer es tener leyes que impidan los salarios de miseria para todo tipo de trabajadores, sea nacional o extranjero, ¿no? Al final, esa es la cuestión, ¿no? Y de cómo esto es un tema mucho más complejo que decir a una cosa sí o no radicalmente y que hay que proteger determinadas cosas. Desde luego, proteger la economía y el propio mercado de trabajo español es importante. Y la inmigración, con estas tasas tan altas, a veces, que en cualquier caso supone un drama, supone descolocarte de tu familia, de tus raíces y otras cosas, pues me parece cuestionable. Pero yendo ya mucho más a la cuestión que nos trae aquí en este tema, aunque la inmigración es parte de ello, yo quiero dar mi enhorabuena, sin que se me apresente, al señor Fijó, porque desde que es líder de la oposición ha puesto el dedo en la llaga dos veces. La primera cuando dijo que el gobierno se está forrando con los impuestos y se le echa todo el mundo encima, y ahora esta segunda cuando dice una cosa que, claro, se le echa a Yolanda Díaz encima, sin saber ella muy bien de lo que habla, porque tiene una parte de razón, ¿no? Esto no es nuevo y es algo que lleva ya, además, sucediendo mucho tiempo.